La vergüenza y el absurdo Se conjugan otra vez No esquivo la derrota Y asumo el revés Nada me cambiará Nada me cambiará El pasado fue perfecto Y el futuro era mejor Pero justo en el medio Algo malo nos pasó Nada me salvará Nada me salvará No me decís que no has más Y es que no te vas Dejándome atrás No ves que estoy Inmóvil sin reacción Perdiendo la razón No veo solución Tu omnipotencia me ha vencido Nada me salvará Nada me salvará Nada me salvará Abatido en penumbres Y entregado al rencor Amando en silencio Se deshace un corazón Nada me cambiará Nada me cambiará Y hoy marcho sin dirección Y es que no te vas Y es que no te vas Dejándome atrás No ves que estoy No ves que estoy Inmóvil sin reacción Perdiendo la razón No veo solución No ves que estoy Busteas 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 Solo quiero ver Lo que no puedes ver Es como la razón Cuando me da tu piel La esperanza no se dio Mi conciencia ya sos vos Y el momento Y el momento Por tú No se escapó El dolor Está en ese Me convierto en el peor Maratones De silencio Conecó Conecó Yo no quiero ver Lo que no puede ser Esto lo me sé Cuando caigo a tus pies Y yo no quiero ver Lo que no puede ser Esto lo me sé Cuando caigo a tus pies El dolor Este no sé Me convierto en el peor Maratones Con este silencio Conecó Conecó Yo no quiero ver Yo no quiero ver Yo no quiero ver Yo no quiero ver Esto lo que sé Cuando caigo a tus pies No, 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 no Yo no quiero ver Lo que no puede ser Esto lo que sé Cuando caigo a tus pies Yo no quiero ver No, 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 no Cuando me veas pasar Volando bajo fruto De un nuevo azar Sabrás empezar Y si el rocío fresco De la noche Puede mi alma limpiar Sabrás esperar No tengo templo para ver No tengo dioses que adorar Yo solo una cosa sé Voy directo a ningún lugar Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo De llenar horas vacías Con trincón Podrás descansar Sabíamos que era un partido complicado Sabíamos que era un partido complicado Sabíamos que es difícil Jugar con español Por todo lo que Por todo el contexto También que es español Pero bueno, nada No tuvimos un buen partido Tenemos que mejorar Y bueno Ya pensando en Claypool La semana que viene Porque es un torneo Muy competitivo Al haber cuatro ascensos Tres directos Y uno a través de un reducido Todos los equipos Se han reforzado bien Tal cual Sabemos que Este campeonato Es muy decisivo Para lo que queremos ascender Son todos los partidos Son todos iguales Te definen detalles Hoy nos equivocamos Tres veces Y fueron tres goles Así que nada A tratar de revertir esto ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Jugando por la izquierda? ¿Bien pegado a la línea? Y el año pasado Lo hice mucho por ese lado Jugué mucho por el lado izquierdo Capaz con César Quiere que me tiene Un poquito más A jugar para adentro Pero nada Me tengo que adaptar A lo que pide el técnico Es una cuestión De entrenamiento Más que nada Digamos de rodaje En la semana Tal cual Tal cual Tenemos un cuerpo técnico Que es nuevo Que trabaja muy bien Así que nada Es cuestión de seguir trabajando Y seguir mejorando ¿Cómo se va? ¿Con la cabeza en alto? Siempre Siempre, siempre Vamos a ir a ganar A todas las canchas Y sabemos que Claypool Es un rival Que se reforzó bien también Pero no nos hemos achicado Con nadie Sí, sí La verdad que Fue un 11 minutos De desconcentración Que lo pagamos muy caro Y bueno Lamentablemente Se llevaron un triunfo acá Así que nada Ahora seguir trabajando A tratar de mejorar Esas cosas que se hicieron mal Y sacar el próximo partido adelante Hasta el primer gol de España Lo tenían controlado Al partido Y tal vez hasta un escaloncito arriba Sí No sé si un escaloncito Pero era un partido parejo Estábamos dando la segunda pelota Y después bueno Una pelota parada Un fou que Que para mí no fue Una amarilla ahí a Nico También perdimos a Nico Que estaba con un golpe Así que Nos pasó todo juntos Muy rápido Y bueno Nos costó muy caro En el segundo tiempo Comenzaron Dominando Tal vez sin demasiadas Aproximaciones Peligrosas Pero dominando el juego Sí Se hace muy difícil También con un rival Que tiene un 3 a 0 arriba Te espera atrás Y es todo más sencillo Para ellos Pero bueno Lo intentamos ir a buscar No se pudo Así que bueno A seguir laburando ¿Con qué se van conforme? ¿Con la actitud? Y del segundo tiempo Capaz que el primer tiempo Después del gol de ellos Nos faltó un poquito Tendríamos que haberme Metido más O corrido más No se hizo Y bueno Lo pagamos caro Como te digo Así que Nos quedamos Con lo del segundo tiempo ¿Se viene que la ipone? Sí Un rival difícil Como todo En su cancha Así que A trabajarlo Y bueno Hay que sacarlo adelante Este campeonato Tiene un plus Que justamente Lo hace más competitivo Que son los 4 ascensos Digo A brazo partido Se juegan todos los partidos Sí Sí Sabemos que es un torneo largo Un torneo muy difícil Que hay que sumar Hay que tratar de sumar En todas las canchas Bueno Y lamentablemente De local Donde no tenemos que hacer fuerte No pudimos Así que A tratar de ir a sumar De visitante Y después Sumar de a 3 siempre De local Yo te noté Por momentos imprecisos Vos sentiste lo mismo Porque a ver Sos el motor del equipo El mediocampo Si vos no Estás preciso No funciona Sí Sí Puede ser Puede ser Capaz También el desconcierto Del equipo Te lleva A agarrar algunos pases Y bueno Son cosas que Hay que mejorar Están tranquilos Cuando te hacen un gol Que está dentro De las probabilidades De un partido Que te conviertan Tratar de estar tranquilo Y volver a cero Y tratar de sacar El partido adelante Que no lo hicimos Tengo mucha expectativa En vos y en Alonso Alfonso Sí Sí Nos vamos conociendo A poco Recién la segunda fecha Así que Es un gran jugador Así que Tratamos de internarnos Cada vez mejor Y bueno Son esos momentos En donde Tenemos que aprender ¿No? Porque en definitiva Nos dejaron afuera Casi del partido Esos 11 minutos Creo que cada gol Tiene su propio análisis Pero que sí Que tiene que ver Tiene que ver mucho Con lo que nos pasó Por ahí A partir del segundo gol Lo vi como Como caído de cabeza Que no nos puede pasar Menos O sea No nos puede No nos puede pasar ¿No? Uno dice No nos puede pasar Y O uno quiere Que no pasen Esas cosas Porque en definitiva Es lógico Que los goles Se sienten tanto Se sienten emocionalmente Tanto a favor Como en contra Uno le cambia La percepción del partido Y también El estado de ánimo Y bueno Ese va a ser El desafío Ese va a ser El trabajo ¿No? Que no vuelva a pasar No porque A ver El partido venía parejo Tal vez un escaloncito Arriba atrás Por momentos Antes de Esos minutos fatídicos Y el impacto Se sintió Y yo te lo decía Recién El Chapas Elim Que para mí Es un jugador fundamental En el esquema De reta Y tuyo Yo no noté impreciso Sí Y por ahí también Capaz que El apuro Te hace estar Un poco impreciso Y yo creo que nosotros El resultado Lógicamente Después de Después del segundo gol Empezamos a jugar Con un apuro Que lamentablemente Te hace equivocar Y bueno Va Creo que está casi Todo agarrado De la mano Que se te vuelve La cabeza El apuro Porque en definitiva Es un solo tiempo Lo que tenemos que jugar Y desde la cabeza Y hay que trabajar por ahí Y bueno Tanto con el Chapa Como por ahí también Sergio también En algún momento Lo vi como Queriendo dar el tercer pase Y no el segundo Y bueno Habla de lo que fuimos En el partido Creo que después De sacando esos 11 minutos Que es un montón Lo que pasó Después sí Después lógicamente Con una presión distinta También Empezamos a jugar distinto Y empezamos a entender De que De que bueno Que En todo momento Se juega Defendiendo Un arco Y atacando al otro No podemos pensar Que Porque no hagan un gol Vamos a atacar Nada más Claypole Lo hablábamos la semana pasada Un torneo absolutamente competitivo Más competitivo Que lo habitual Por estos cuatro ascensos Y Claypole Es uno de los equipos Que se hace fuerte en casa Y que aparte También se reforzó Sí Sí Nosotros sabíamos Que de entrada Digamos a tener Equipos Que los papeles Supuestamente Son los que Los grandes de la categoría O los que mejor se reforzaron O los que mejor presupuesto tienen Y bueno Hay que Hay que trabajar Pensando ahora En Claypole Que lo que pasó Nos tiene que servir Como para aprender Y bueno Ir a buscar Tres puntos De visitantes De visitantes